El que baila son montuno, baila guaguancó El que baila guaguancó, baila guaguancó Con ganas de cien señores, a lo que les digo yo Si bailan el son montuno, pueden bailar guaguancó El que baila son montuno, baila guaguancó El que baila guaguancó, baila guaguancó Una vez yo me fui a Cuba, y allí se formó el rumbo Y entre todos los terceros, hicimos un vacilón Bien sabroso, el que baila son montuno, baila guaguancó El que baila guaguancó, baila guaguancó Después me tocó el regreso, y todo me fue mejor Pues tocando somos montuno, me quedé aquí en Nueva York El que baila son montuno, baila guaguancó El que baila guaguancó, baila guaguancó El que baila son montuno, baila guaguancó El que baila guaguancó, baila guaguancó El que baila son montuno, baila guaguancó El que baila son montuno, baila guaguancó Porque tiene cadencia y mucho sabor El que baila guaguancó, baila guaguancó Porque ya están esperando mi vacilón El que baila su montuno, baila guacón Para gozar con las puntas viejas El que baila guacón, baila guacón Mi guacón con este ritmo caliente El que baila su montuno, baila guacón Y mi montuno lo espera a la gente El que baila guacón, baila guacón Con mi ritmo no hay ninguno Alambre dulce El que baila guacón Que lo que pide la gente Para bailar, para gozar Con mi tumbaíto Que sabrosito Báiladón, gozadón Báiladón, gozadón A tu manera Agarra tu pareja A gozar La gente sigue gozando Este ritmo caliente Mira cómo baila Ay, mira cómo goza Mi guacón y el guacón Lo piden para gozar Y es que no se va a bailar 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 Gracias.